¡Todo el mundo cantando! Estoy parado sobre la muralla que divide Estoy parado sobre la muralla que divide Todo lo que fue, de lo que será Estoy mirando como esas viejas ilusiones Pasando la muralla se hacen realidad Pero con el amor de ayer ¡Vamos, Facu! Pero con el amor de ayer ¡Vamos, Facu, Rosario! Estoy parado sobre la muralla que divide Estoy parado sobre la muralla que divide Todo lo que amé, de lo que amaré Estoy mirando como las heridas sucedieron Como se desangra un nuevo corazón Pero con el amor de ayer ¡Vamos, Facu! 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 ¡Voc, Facu! Y no puedo dormir Salgo a la calle a pelea por mí Solo me muevo bien Y en la noche se entschieden ¡Vamos, Facu!